Música Quiero contar a que iglesia yo pertenezco Que en mi iglesia hay un ministerio Que está formado por el Señor Nuestro pastor que nos enseña la sana doctrina Y también él nos disciplina y nos alienta a continuar Iglesia viva, iglesia viva que tiene doctrina Iglesia viva tiene disciplina Oran y ayunan y hay consagración Donde los hermanos están unidos siempre oran Y el enemigo queda confundido Porque la iglesia es del Señor Música En mi iglesia que pertenezco hay mucho amor Hay compromiso y el poder de Dios Siempre vivo está Donde Dios vas, gran maravilla sin milagro Dios salvando las almas perdidas Y sanando las almas perdidas Iglesia viva, iglesia viva que tiene doctrina Iglesia viva tiene disciplina Hora de ayuda y hay consagración Donde los hermanos están unidos siempre oran Y el enemigo queda confundido Porque la iglesia es del Señor Iglesia viva, iglesia viva que tiene doctrina Iglesia viva tiene disciplina Hora de ayuda y hay consagración Donde los hermanos están unidos siempre oran Y el enemigo queda confundido Porque la iglesia es del Señor Música ¿Qué fuego es el que está en este lugar? Es el Espíritu Santo que comienza a operar En nuevas lenguas comienza tu hablar Va renovando los dones y también va a bautizar Jesús está aquí, te estoy sintiendo ya En nuevas lenguas comienza tu hablar Nadie puede impedir que Dios opere aquí Hoy renovando los dones y también va a bautizar Hoy renovado y con nuevas fuerzas tu saldrán Es este fuego que allí Jehová mandó Cuando Elías coró frente al pueblo de Baal El fuego descendió y Jehová demostró Y el holocausto con su poder se consumió Jesús está aquí, te estoy sintiendo ya En nuevas lenguas comienza tu hablar Nadie puede impedir que Dios opere aquí Hoy renovado y con nuevas fuerzas tu saldrán Y es este fuego que estaban todos allí En un mismo sentir el poder descendió El poder descendió La Biblia dice no pudieron resistir Era el Espíritu Santo que descendía allí Jesús está aquí, te estoy sintiendo ya En nuevas lenguas comienza tu hablar Nadie puede impedir que Dios opere aquí Hoy renovado y con nuevas fuerzas tu saldrán Jesús está aquí, te estoy sintiendo ya En nuevas lenguas comienza tu hablar Nadie puede impedir que Dios opere aquí Hoy renovado y con nuevas fuerzas tu saldrán Hoy renovado y con nuevas fuerzas tu saldrán Música Música Esta madrugada levanté llorando Cuando supe que estaba en la prisión Dios me trajo tu rostro en memoria Fue allí que me levanté a orar Yo veía que tú estabas sufriendo Con esa lucha que no traía fin Pero en aquella oración Dios me visitó y me dijo así Hijo mío, te tengo en gran estima Yo he visto tu angustia y tu dolor No es en vano luchar aquí en la tierra Pues tus lágrimas tiene el Señor Cuando por la madrugada honrabas Que Dios tenga de tu compasión Era el ángel del Señor que acusaba Aquellas lágrimas que derramaste a ti Cuando pensaba que nadie te veía Nuevamente te sorprendí a Dios Tú pensaste que tú estabas solo Y el poder de Dios salí y cayó Nuevamente Dios te saca victoria No estás solo No estás solo, yo soy tu ayudador Hijo mío, te tengo en gran estima Yo he visto tu angustia y tu dolor No es en vano luchar aquí en la tierra No es en vano luchar aquí en la tierra Pues tus lágrimas tiene el Señor Cuando por la madrugada honrabas Que Dios tenga de ti compasión Cuando por la madrugada honrabas Que Dios tenga de ti compasión No es en vano luchar aquí en la tierra Cuántos quieren ver mi terror Cuántos quieren ver mi caída Cuántos quieren verme llorando Con mi alma destruida Pero quiero yo decirte Que antes que yo naciera Por Cristo era elegida Cuántas piedras me tiraron Para ver mi derrota Pero esas piedras sirvieron Para comportar mi alma Cuánto más piedras me tiraron Por Cristo soy bendecida Por Cristo soy bendecida Cristo mi Rey poderoso No me deja confundida Y ganar almas perdida Y ganar almas perdida En la santa escritura Y no te olvides de ella Conforme fuerce tus doñas, tu pagar recibirás La Biblia, ella es poder, es la boca de Jehová Recuerda el mardoqueo, capaz sentenciado a muerte Pero un libro de memoria, su sobra le pudo salvar Dios le libró de la muerte, y el honra fue su lugar Visiendo a él de gala, haciendo grandes banquete Llevando toda la honra, en la presencia del rey Y los que le persiguieron, quedaron avergonzados La orca del mardoqueo, tuvieron que ocupar Vistiendo a él de gala, haciendo grandes banquete Llevando toda la honra, en la presencia del rey Y los que le persiguieron, quedaron avergonzados La orca del mardoqueo, tuvieron que ocupar La orca del mardoqueo, tuvieron que ocupar Segunda reye, capítulo veinte Este pasaje se encuentra allí De sequías, cayendo enfermo, estando mal para morir Pero Jehová, mandó un ángel diciendo así Ordena tu casa, porque morirás Ordena tu casa, porque morirás Y no te irás Pero este guía, envolviendo su rostro Él lloró contra la pared Ojo a Jehová y reclamó Por cuanto él era fiel Te ruego Jehová, que hagas memoria delante de ti Y en verdad yo te serví Con integro, con razón Habiendo escuchado y viendo esas lágrimas Jehová Que el ángel volviera Que el ángel volviera nuevamente allí en su hogar Diciendo ese guía Que Jehová, oyó tu clamor Que Jehová, oyó tu clamor Y quince años de vida el Señor le añadió Pero ese guía, envolviendo su rostro Él lloró contra la pared Ojo a Jehová y reclamó Por cuanto él era fiel Te ruego Jehová, que hagas memoria delante de ti En verdad yo te serví En verdad yo te serví Con integro, con razón Pero ese guía, envolviendo su rostro Él lloró contra la pared Ojo a Jehová y reclamó Por cuanto él era fiel Te ruego Jehová, que hagas memoria delante de ti En verdad yo te serví Con integro, con razón Señor, toma mis manos y guía mis caminos Necesito, Señor Necesito, Señor, que tu presencia esté conmigo Nada yo puedo hacer Siento paro, Señor Si tú no estás conmigo Seguro no me siento yo Necesito, Señor Necesito de ti, Señor Tú eres mi Salvador Necesito de ti, Señor Con tu presencia seguro yo Necesito de ti, Señor Tú eres mi Salvador Tú eres mi Salvador Necesito de ti, Señor Con tu presencia seguro yo Nada me pueden pedir Si tú conmigo vas Aunque me pongas en la vida Aunque me pongas en trabas Tú me alzuzarás pasar Tú me alzuzarás pasar Tú me alzuzarás pasar Tú me alzuzarás pasar En las enfermedades En los desiertos y también en las necesidades Necesito de ti, Señor Necesito de ti, Señor Tú eres mi Salvador Necesito de ti, Señor Con tu presencia seguro yo Voy Necesito de ti, Señor Necesito de ti, Señor Tú eres mi Salvador Necesito de ti, Señor Con tu presencia seguro yo voy Necesito de ti, Señor Tú eres mi Salvador Necesito de ti, Señor Con tu presencia seguro yo voy Vagando yo por el mundo Buscando felicidades Pensaba que sin Cristo Yo iba a encontrar la paz Teniendo mucho dinero Pensaba que tenía todo Pero mi alma estaba vacía Yo no encontraba la paz Después que encontré a Cristo Todo fue diferente Aquel vacío de mi alma Solo Jesús pudo cambiar Feliz Feliz ahora yo soy Que pude ver la realidad La paz con dinero no se compra La paz que Jesús me da Con dinero no se puede comprar Con dinero no se puede comprar Soy feliz de aquel momento Soy feliz de aquel momento De aquel día que aquí Lo hace que Jesús me da Lo hace que Jesús me da Con dinero no se puede comprar Tiempo con dinero no se puede comprar Solo la paz es que sacia mi ser Solo la paz es que sacia mi ser Solo la paz es que sacia mi ser Bajando yo por el mundo Buscando felicidades Pensaba que sin Cristo iba a encontrar la paz Teniendo mucho dinero Pensaba que tenía todo Pero mi alma estaba vacía Yo no encontraba la paz Después que encontré a Cristo Todo fue diferente Aquel vacío de mi alma Solo Jesús pudo cambiar Y en mis ahora son Que pude ver la realidad La paz con dinero no se compra La paz que Jesús tendrá Con dinero no se puede comprar Soy feliz de aquel momento De aquel día que a Cristo haces Comprendí que el dinero no es todo Solo la paz es que sacia mi ser Soy feliz de aquel momento De aquel día que a Cristo haces Comprendí que el dinero no es todo Solo la paz es que sacia mi ser Comprendí que el dinero no es todo Solo la paz es que sacia mi ser Con dinero no es todo Con dinero no es todo Solo la paz es que sacia mi ser Con dinero no es todo Que la paz es que sacia mi ser Aquí todo se termina, pues nada es permanente Pues Cristo se fue al cielo, prepara el lugar para mí Yo no veo la hora, que Él venga a buscarme Y le diré a este mundo, adiós nunca jamás Ven Jesús, venga a buscarme Yo no veo la hora, de tu rostro contemplar Ven Jesús, venga a buscarme Yo no veo la hora, de tu rostro contemplar Aquí en este mundo, yo no me quiero quedar Porque vendrá el anticristo, con su sello va a marcar 666, será su sello final Para el desobediente, que a Cristo no quiso aceptar Ven Jesús, venga a buscarme Yo no veo la hora, de tu rostro contemplar Ven Jesús, venga a buscarme Yo no veo la hora, de tu rostro contemplar Aquí en este día, tú tienes la oportunidad De aceptar, de aceptar a Cristo, tu alma Él quiere salvar No espere para mañana, lo que puedas hacer hoy Escapa hoy por tu vida, mañana atardecerá Ven Jesús, venga a buscarme Yo no veo la hora, de tu rostro contemplar Ven Jesús, venga a buscarme Yo no veo la hora, de tu rostro contemplar Ven Jesús, venga a buscarme Música Yo no me olvido de ir en mi bien Y aquellos tiempos junto a mamá Cuando la iglesia y Dios me llevaron que era una alegría con todo mi estar yo me sentaba en la primera bancada cuando la orquesta comenzaba a tocar con toda fuerza de mi corazón yo comenzaba a alabar a Dios que alegría era para mí que alegría de aquellos tiempos junto a papá de aquellos tiempos junto a mamá yo nunca nunca me olvidaré que alegría pasó los tiempos y no me olvidé de los consejos lejos de mi mamá y mi papá nunca olvidaré pasó los daños y mamá no está con el Señor ella se fue dejando recuerdo en mi corazón de aquellos tiempos de mis pies yo quiero ser fiel al Señor para un día que alegría tu rostro promedio oh cuando en el llegar a ese día poder abrazar a mi madre querida que a mi Jesús me lanzaré que alegría que alegría de aquellos tiempos junto a papá de aquellos tiempos junto a mamá yo nunca nunca me olvidaré que alegría que alegría pasó los tiempos y no me olvidé de los consejos de mi mamá y mi papá nunca olvidaré que alegría de aquellos tiempos junto a papá de aquellos tiempos junto a mamá yo nunca nunca me olvidaré que alegría pasó los tiempos y no me olvidé de los consejos de mi mamá y mi papá nunca olvidaré de los consejos de mi mamá y mi papá nunca olvidaré de los marry y mi papá y mi abuelo que alegría diigma Encantarte, mi querida hija, con toda la fuerza de mi corazón, y felicitarte por tus quince años, que Dios te bendiga, que seas feliz. Hoy en este día, quiero verte alegre, que en tu rostro gris el amor de Jesús, que en tu corazón, graves este día, que te deseamos que seas feliz. Hoy te deseamos, papá y mamá, y todos tus hermanos que hoy están aquí, y toda la gente, que viene a saludarte, por tus quince años, que seas feliz. Hoy en este día, quiero verte alegre, que en tu rostro brinde el amor de Jesús, que en tu corazón, graves este día, que te deseamos que seas feliz. Quiero que recuerdes, y nunca te olvides, los primeros pasos que en la iglesia te llevé, y nunca te olvides, que Dios es el mismo, cuando en aquel día yo te vine a ser. Hoy en este día, quiero verte alegre, que en tu rostro brinde el amor de Jesús, que en tu corazón, graves este día, que te deseamos que seas feliz. Hoy en este día, quiero verte alegre, que en tu rostro brinde el amor de Jesús, que en tu corazón, graves este día, que te deseamos que seas feliz. Hoy en este día, quiero verte alegre, que en tu corazón, graves este día, que te deseamos que seas feliz. Gracias.